En nuestro espacio Hablemos Clara, hoy recibimos en Buen Día a María Estela Vieras. Es gran maestra de la gran logia femenina del Uruguay, es una de sus fundadoras, y también química farmacéutica. Siempre causa mucho interés saber que alguien integrante de la masonería pasa con la sección masculina, habla y sale a los medios porque no es algo usual. Bienvenida, lo valoramos mucho. Muchas gracias, un gusto estar acá, Jaime, en este programa tan visto por toda la televisión. Gracias por ver, hoy comentábamos con Fablet, estábamos convencidos y es parte de las críticas que se hacen a la masonería, que es un movimiento de hombres. Históricamente fue un movimiento de hombres, la masonería especulativa nace en 1717, que la mujer no era libre porque no podía estudiar, no podía trabajar, dependía económicamente, íntegramente del hombre. Bueno, entonces era en aquel momento, la mujer no podía formar parte de la masonería ni prácticamente de nada. Sí, estaban cerradas mujeres. Pero la masonería es una institución progresista y es un reflejo de la sociedad, ¿verdad? No es ajena a la sociedad. La mujer, luego de cientos de años de letargo, bueno, ha conquistado espacios en diferentes áreas, también en la masonería y bueno, hoy a nivel mundial existen la masonería femenina como tal. No como un movimiento único integrado. No, sí existe... O es un proceso, quizás. O sea, existen las grandes logias en cada país, existe la Federación Americana de Masonería Femenina y existe FAMAF, existe CLIMAF, que es la Federación Europea. Hoy tenemos acuerdos entre FAMAF y CLIMAF, entonces de alguna manera la masonería femenina mundial se está integrando. ¿Y con la masonería masculina? Estamos en muy buen relacionamiento, en el caso de Uruguay, con la gran logia de la masonería del Uruguay. Muy buen relacionamiento porque nos perseguimos objetivos comunes hacia la sociedad y compartimos eventos sociales en temas como libertad de pensamiento, laicidad, el Día Internacional de la Mujer. En todos esos eventos nos convocamos y nos apoyamos mutuamente porque perseguimos los mismos objetivos hacia la sociedad. Hablando de objetivos, ¿sigue siendo permanente en tanto... Siempre hablan de la masonería de un movimiento de mucha discreción cuando se pone lo de las logias secretas? Y entonces es bueno recordar que es en función también de la cantidad de prejuicios que existen sobre la masonería. La masonería es una institución filosófica, humanista, filantrópica, que busca el perfeccionamiento del ser humano de todo tipo, moral, ético, intelectual, espiritual, con el fin último de mejorar la sociedad en la que vivimos, de construir sociedad. Trabaja en el desarrollo de las virtudes del ser humano, en aquello que hace la convivencia en sociedad y en aquello que nos une, no separan las diferencias, sino que separan lo que une a los seres humanos para construir bien social. Eso es la masonería, si te la tuviera que definir. Eso suena muy altruista, entonces, ¿por qué esa discreción? ¿Por qué eso? No tener tanta visibilidad. La masonería, el secretismo también es histórico, porque la masonería fue muy perseguida en la época de las monarquías, los regímenes absolutistas, todos, la propia iglesia, la Inquisición, el franquismo, donde los masones los perseguían hasta la muerte. Bueno, el propio Franco tiene un libro, que escribió muchos contra la masonería. Exactamente, entonces, históricamente la masonería tuvo que proteger su propia vida, los masones, para poder seguir adelante en este camino. Hoy eso, gracias a Dios, no existe. Podemos trabajar libremente, incluso mostrarnos como ahora, pero la masonería sigue siendo discreta, porque en realidad es vivencial, trabaja en sus talleres, en el desarrollo de las virtudes, y no necesita estar con un cartel diciendo que soy mazón o hacemos masonería. Eso no es el fin último, porque la masonería trabaja mucho en filantropía, por ejemplo, que es el amor a la humanidad, y lo hace anónimamente, como el concepto de amor y servicio a la humanidad. ¿Qué pasa? Dijiste gracias a Dios. ¿Qué pasa con la religión? Sí, la masonería no es una religión. De hecho, conviven dentro de la gran logia femenina de Uruguay mujeres de distintas religiones, pero sí cree en un ser superior que tú le pondrás el nombre que quieras. Y por eso lo llamamos gran arquitecto del universo, como forma de generalizar esa inteligencia. ¿Masculino? Gran arquitecto del universo, sí, como forma de generalizar una creencia en una inteligencia superior que rige la armonía del ser humano y la armonía del universo. Y eso proviene también de lo que es una fe razonada. Es decir, la masonería está parada en tres pilares, fe, esperanza y caridad, libertad, igualdad y fraternidad. Pero la fe es una fe, no es dogmática, es la fe que hace uso de la razón y que nos permite en el diario vivir, en forma experimental, constatar que existe una inteligencia superior que rige nuestros actos y la armonía nuestra y del universo. Si ahora alguien que nos está escuchando y siente que esos principios que persigue y que nos está viendo que persigue la masonería son compartibles y desea dedicarle tiempo para trabajar, ¿puede ingresar a la masonería? Por supuesto, en la masonería es de puertas abiertas. Hoy una masonería puede presentar a alguien o también se puede presentar por la página web, se entra en la Gran Logia Femenina de Uruguay y ahí entra la página web donde puede contactarse, está todo en los medios de contacto. Lo que se busca es una mujer que sea trabajadora, porque el trabajo es nuestra religión, que esté en el compromiso de transformarse en una mejor persona en el desarrollo de las virtudes para construir sociedad y que esté en la búsqueda de respuestas, respuestas que hacen a la esencia del ser humano, como quiénes somos realmente, de dónde venimos, hacia dónde vamos como humanidad. Se habla mucho también a veces de los vínculos con el poder de la masonería. O sea, en el mundo ha habido logias que vinculan a determinados movimientos, a veces cercanos al poder, a veces cercanos a la corrupción, a veces dentro de toda esa cantidad de preconceptos que existen. Bueno, eso no es así. La masonería empodera. Voy a hablar de la Gran Logia Femenina de Uruguay. La masonería empodera a la mujer. ¿Pero en qué la empodera? En la libertad de pensamiento, en la libertad de conciencia, en la creación de un espíritu de integración, de fraternidad que una a las mujeres y que les permite pisar fuerte, reflexionar sobre temas entre ellas y salir a la sociedad pisando fuerte realmente. Ese es el empoderamiento. Después, cada mujer mazona en el ámbito donde se desarrolla, bueno, lleva los principios y valores mazónicos a la sociedad con un efecto multiplicador. ¿Será posible encontrar con una masonería uruguaya mixta? Existe la masonería mixta. Existe. Pero, digamos, no son las más numerosas, ¿no? No. ¿Está la Gran Logia de la Amazonía de Uruguay y están ustedes? Las obediencias más importantes mazónicas son la Gran Logia de la Amazonía de Uruguay, por supuesto, que tiene más de 165 años, y la Gran Logia Femenina de Uruguay, que tiene 15 jóvenes años. Es una historia que se está escribiendo. Es una historia que se está escribiendo y que vale la pena. Es de esas historias que vale la pena escribir. Sí, sí. Y el recuerdo para Alicia Toyos, que fue tan... Por supuesto. Ella fue la fundadora que tuvo esa visión de fundar la masonería femenina en Uruguay con muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo. Un ser increíble. Increíble. Muy divertida. Gracias por venir. Un gusto recibirte. Un gusto para mí también. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hacemos la pausa.